Las autoridades identificaron al sujeto que fue asesinado en la zona de Guayama. Oficiales asignados a la zona policiaca fueron avisados sobre un crimen que tuvo lugar en la mañana de hoy y fue alrededor de las 3 de la madrugada en el barrio Corazón, específicamente en la zona de la calle Candelaria de Guayama. Y fue a través de una denuncia a las líneas del 911 Sistema de Emergencias que se reportó a la policía sobre disparos en la zona ya mencionada. Cuando las autoridades arribaron a la zona descubrieron a Omar Morales Rodríguez, quien apodaban como Turbo y quien tenía 31 años. El mismo vivía en Guayama. Al sujeto le habían disparado múltiples veces en todo su cuerpo, heridas que le provocaron la muerte. El caso se está investigando. Encuentran el cuerpo de un sujeto parcialmente calcinado. La policía informó que se encontró en la playa Tejidor del barrio Jauca, ubicado en Santa Isabel, un cuerpo que no estaba completamente quemado. La uniformada informa que a eso de las 9 y 50 de la mañana se les alertó sobre una actividad sospechosa en el lugar y cuando estos hicieron presencia, hallaron el cuerpo de un sujeto en el suelo, el cual habían intentado quemar completamente, pero tuvieron que huir del lugar. Aún no se informa la identidad del sujeto ni el motivo por el cual intentaron hacerle esto. José Pérez, quien es un oficial perteneciente a la unidad policial encargada de homicidios del CIC de la zona de Ponce, en unión con el fiscal Alberto Flores, se encuentran a cargo de las investigaciones. Sujeto aparentemente se quita la vida en Guánica. Se reportó en horas de la mañana del día de ayer un suceso lamentable en la calle Cipreses del barrio Bélgica, ubicado en Guánica, donde se dice que un sujeto se quitó la vida. De acuerdo con el reporte suministrado, a eso de las 3 y 57, durante la madrugada, a través de una llamada del sistema de emergencias 911, se alertó sobre un intento suicida. Cuando los oficiales se hicieron presentes en el lugar de los hechos, encontraron en el dormitorio a un señor, quien está identificado como Alex Rivera Verdecia, de 46 años, y quien tenía una herida en el pecho. También fue encontrada un arma de fuego. El señor fue transportado de manera inmediata por los paramédicos de emergencias médicas estatales al hospital Pavia en Yauco, donde luego a eso de las 6 y 54 del mismo día, el doctor Delgado, que se encontraba de turno, declaró su muerte. En este suceso estuvieron a cargo los oficiales del distrito de Yauco y se informó del caso al CIC de la zona de Ponce, donde los oficiales Noel Martínez de homicidios y Abdon López de Servicios Técnicos continuaron con la investigación correspondiente, juntamente al fiscal Alberto Flores. Este último ordenó el traslado del cuerpo a ciencias forenses. Te informó Mundo X News